Música Hoy vamos a ver un problema que tienen los técnicos cuando llega a su taller o van a la casa del usuario a ver un refrigerador inverter de la marca Samsung y así empezamos miren vamos a ver de esta forma para que, donde va conectado cada cable porque es importante porque usted sin necesidad de que lo desarme o utilizando un multímetro puede encontrar la falla que se le está presentando en el código de error que le está dando en el refrigerador en la pantalla LED que tiene enfrente y aquí así los ponemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez si nos faltan más los ponemos y lo que hacemos primero es esto vamos a identificar tres cables principales que tiene este peine que es este pez es el peine de refrigeración donde está esa parte de refrigeración si nosotros ponemos nuestro refrigerador y lo inverte y lo dividimos en dos estamos hablando de esta parte y empezamos con el primer cable es un cable negro después me sigue un rojo y después un blanco pero aquí lo ponemos con azul estos tres corresponden al ventilador que está en la parte de refrigeración con un voltaje de 12 volts corriente directa el negro sería el común el rojo sería la línea y el blanco es el que se me está se está comunicando en la tarjeta main tarjeta main a la computadora que tiene en la tarjeta es un microcontrolador él me está monitoreando vamos a ponerlo con un asteriskito el blanco se está comunicando y checando si el ventilador le está llegando corriente si no le llegara corriente entonces me va a dar un código de error en la pantalla que está en el refrigerador acá les muestro los peines el cableado y este sería el peine que corresponde refrigeración el segundo par de pines corresponden al sensor de temperatura ambiente de refrigeración o conservación miren voy a dibujar un cubo exactamente es la parte que les estoy enseñando que sería esta parte o sea si aquí tenemos el refrigerador y lo partimos en dos que es conservación congelación y conservación este sensor me está checando la temperatura que hay en toda esta estancia para ver si está a 5 grados entre 5 grados y 6 ni va a bajar más porque si no se congelan los alimentos ni va a subir más porque si no se descomponen los alimentos este sensor es encargado de monitorear esta parte es lo que le toca ahora los otros dos pines me corresponden al potenciómetro ¿para qué me sirve el potenciómetro? para que yo si necesito bajar un poco más el frío porque guardé más alimentos entonces el microcontrolador al ver que me está censando por medio de este sensor me está pidiendo ¿sabes qué? necesito más temperatura entonces yo al mover mi potenciómetro se acciona una válvula que se llama de 3 vías para que me mande el frío que yo necesito esa válvula se las vamos a enseñar y cómo se mide ahora que les estemos dando el curso de refrigeración inversa después tenemos otros 2 pines y estos 2 pines me corresponden al sensor de congelación de refrigeración y aquí ponemos nuestro refrigerador y estamos hablando de esta parte este sensor estaba montadito aquí tiene el refrigerador dos evaporadores este sensor va aquí montado y me está checando que efectivamente haya una temperatura creogénica en lo que es el evaporador y por último tenemos otros otros 2 pines esos 2 pines me corresponden al interruptor de puerta que me pasa aquí y yo dejo la puerta abierta bueno que va a ayudar un momento en que el microcontrolador le va a mandar una señal a la válvula de 3 días para que me mande más frío de acuerdo vamos ahora a ver aquí en nuestra tarjeta email donde están ese peine donde está aquí y aquí lo tenemos de este este es el peine que les estoy este y este son los principales aquí es donde van conectados la mayor parte de los sensores no quiere decir que en los demás no haya no haya ningún sensor pero estos son los que vamos a ver aquí bueno ahora vamos a ver el peine de congelación 1 2 3 4 5 6 7 y si nos faltan los ponemos miren entonces cogemos estos otros tres este me corresponde al negro este me corresponde al rojo y este al blanco aquí también hay un ventilador que funciona 12 volts corriente directa porque pasa esto estos refrigeradores no son como los convencionales donde aquí tenemos unos conductos que por medio del ventilador sube y baja el aire haciendo que se mueva el frío que se está generando en la congelación aquí no pasa esto aquí está esto sellado aquí hay un evaporador y aquí hay otro evaporador ahorita nos estamos refiriendo a congelación igualmente aquí el ventilador tiene en el color blanco una comunicación con el micro controlador y así me está monitoreando el ventilador que está en el congelador me lo está checando si está funcionando vamos con estos dos pines este estos dos pines corresponden al sensor de temperatura ambiente de congelación que estamos hablando la parte de arriba o sea aquí ese sensor lo tenemos en esta parte y yo dibujo un cubo exactamente es en la caja este sensor lo tenemos ahí que me está checando todos los puntos que hay aquí en esta caja para ver la temperatura y esa temperatura que está tiene que estar a menos 16 grados centígrados para que me pueda hacer hielos tenemos aquí otros dos pines estos dos pines corresponden al potenciómetro que es aquel que voy con él voy a regular bajando temperatura subiendo nunca va a subir de cero grados eso si jamás siempre va a estar a menos 16 pero si yo quiero todavía que baje más bueno pues lo puedo mover después tenemos otro sensor que es el sensor de temperatura de congelación y si y si dibujamos nuestro refrigerador y aquí tenemos el evaporador está el sensor montado en el evaporador y él me va a estar monitoreando que efectivamente haya una temperatura creogénica para que se puedan formar hielos que se no 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 no